El programa Aliados de la Tierra surge el año pasado al momento de desarrollar la estrategia de captación de fibra a implementar en Panamá. Tomamos la decisión de revisar y evaluar todas las buenas prácticas e iniciativas a lo largo de la región, enfocándonos principalmente en aquellos mercados maduros y con iniciativas de larga trayectoria. Fue así como entonces revisamos la iniciativa que por ejemplo tiene El Salvador con las nueve vidas del papel, Aliados de la Tierra en Guatemala y ambientados en Costa Rica. También evaluamos la realidad del mercado de Panamá para poder darle forma a nuestro programa. En la comunicación trabajamos en dos variables, la interna en donde trabajamos en la cultura de reciclaje con colaboradores y la externa en donde le ofrecemos una diferenciación a nuestros clientes en el mercado. En el tema de capacitación, a lo largo del programa le ofrecemos tres capacitaciones que pueden ir desde manejo de desechos o productos hasta cultura de reciclaje. En la certificación, el programa incluyen dos certificaciones que están avaladas por las autoridades del medioambiente y que son utilizadas por nuestros clientes para cumplir con los estándares de reciclaje y calidad medioambiental. Y para darle mayor solidez al programa, desarrollamos alianzas estratégicas con Tetra Pak, potencializando la relación regional y con la compañía recicladora. Lo atractivo del modelo que propone Aliados de la Tierra es que resulta un ciclo sostenible para todos los participantes de la cadena. El distribuidor logra traer nuevos clientes y por lo tanto más ventas por el medio del intercambio o el canje de productos de Kimberly Clark por el reciclaje o los desperdicios de los clientes. El cliente obtiene productos de Kimberly a cambio de su basura. Es decir, además de obtener productos de Kimberly, obtiene una solución integral de reciclaje o retiros de sus desperdicios. El reciclador logra aumentar sus puentes de captación y al mismo tiempo se asegura la venta de la fibra reciclada a KC. Y nosotros como resultado generamos más fibra, nuevos clientes y más ventas. Es un modelo sostenible. Todos ganan. La ejecución del Programa Aliado de la Tierra se basa en la presentación a aquellos clientes potenciales de un programa corporativo integral que incluye la recolección de desechos y genera un beneficio no solo cuantitativo sino también un beneficio porque se integra a todos los miembros o colaboradores de una empresa. Hemos querido hacer una fusión o integración del Programa Aliado de la Tierra con la nueva filosofía de trabajo del área institucional o de KCPN. Podemos mencionar que a través de soluciones de productos de alto desempeño o de alto rendimiento podemos colaborar con nuestros clientes en el post desperdicio. Y a través del Programa Aliado de la Tierra, a través de su recolección, podemos colaborar con nuestros clientes en el post desperdicio. Recientemente hemos logrado conquistar la negociación con un cliente muy importante. El cliente es Sky Chef, que es el proveedor más grande de toda Latinoamérica de comida para aviones. Solo en Panamá atiende a más de 125 vuelos diarios. Aliado de la Tierra se ha convertido en un excepcional programa que refuerza nuestro pilar de responsabilidad social empresarial, con el cual hemos podido converger varias áreas del negocio y poder llegar al mercado ofreciendo una propuesta de valor diferenciado dentro de nuestro mercado. Aliado de la Tierra se ha convertido en un modelo sostenible dentro de nuestra organización y desde el punto de vista comercial se ha tornado en una herramienta adicional de venta que nos ha permitido fidelizar clientes, hacer el cierre de negocios estratégicos, al mismo tiempo que apoyar con la capturación de fibra para la compañía. Por último, al complementar Aliados de la Tierra con nuestra plataforma de lugares excepcionales de trabajo, en adición al tema de responsabilidad social, dejamos claramente evidenciado la implementación de uno de nuestros comportamientos, pensar como cliente. Gracias. 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 Gracias.